Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Tan solo te animarás a verte al espejo Entenderías por qué diablo eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y con todo el corazón Luis Castañeda Chiquita Chiquita Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú